¡Hola! Hace poco os traje la receta de la jarira, la sopa marroquí más popular, y os dije también que era probablemente el plato más popular de la región. No es que fuera mentira, pero hay otro plato que como poco compite también por ese puesto. La pastela. Capas de filo crujientes, intercaladas con mantequilla, que encierran un relleno de pollo, almendras y un sabroso sofrito, súper aromático y con su característico contraste dulce-salado. Es una auténtica delicia, y hoy la hacemos desde cero. Vamos a ello. La pastela puede rellenarse de muchas cosas, y cada casa tiene su propia receta, pero en este vídeo vamos a hacer la de pollo, que es la más popular. Antes de irnos al fuego, vamos a preparar todos los ingredientes, la mise en place. Comenzamos pelando y picando fino dos cebollas medianas, lo reservamos, y por otro lado picamos 30 gramos de pergeril fresco, descartando las partes del tallo inferior, las más gruesas, y 15 gramos de cilantro, de este deja todos los tallos, que no son tan fibrosos y aportan mucho sabor. Picamos ambos de nuevo, bien finito, y por último dos dientes de ajo. Ya estamos listos, vámonos al fuego. Necesitaremos una cacerola o una sartén grande. La precalentamos sobre fuego medio-alto, añadimos abundante aceite, y el primer ingrediente que vamos a añadir es el pollo, 750 gramos de contramuslos deshuesados. Puedes utilizar otras partes del pollo, o un pollo entero que más o menos pesará eso una vez deshuesado, pero los contramuslos van a quedar más jugosos y a mí me gusta más su sabor. Vamos a durarlos profundamente, que aunque no es una práctica necesariamente tradicional en la cocina marroquí, aporta mucho sabor y no veo razón para no hacerlo. Los colocamos con la parte que tendría la piel tocando la base y los dejamos ahí unos 5 minutos, hasta que huelan muy rico. Les damos la vuelta y repetimos. Una vez dorado por ambos lados, los retiramos. Fijaos en el fondo que ha dejado en la cacerola, eso es sabor puro. Antes de que se queme, añadimos las cebollas picadas, así como los dientes de ajo, una pizca de sal generosa y pimienta negra recién molida. Mezclamos y sofreímos la cebolla unos 15 minutos, hasta que tenga este aspecto ligeramente caramelizada. Ha llegado el momento de las especias. Bajamos el fuego a medio para evitar quemarlas y añadimos media cucharilla de cúrcuma, media cucharilla de comino molido, una cucharilla de jengibre en polvo, una rama de canela y un par de nueces de mantequilla. Estas 5 cosas son las responsables del perfil de sabor más representativo de la cocina marroquí. Las encontramos también en la jarira y en muchos otros platos. Vamos a freírlas sobre fuego medio durante 2 minutos, hasta que sean muy fragantes, y entonces añadimos la última especia, opcional pero bastante recomendable, azafrán, unas 20 hebras. Lo freímos 15-20 segundos hasta que sea fragante, y entonces devolvemos a la cacerola el pollo junto a sus jugos y 500 mililitros de caldo de pollo. 3 hojas de laurel, lo llevamos a ebullición sobre fuego alto, y una vez hierva lo bajamos a fuego bajo y lo dejamos cocerse de 15 a 20 minutos, hasta que los contramuslos estén cocinados, pero evitando que se pasen demasiado. Mientras vamos a preparar la tercera capa de la pastela. La primera es el pollo, y la segunda también sale de la cacerola, luego veremos cómo. Para las almendras vamos a comenzar tostandolas, 125 gramos. Puedes hacerlo en el horno, pero en la sartén también se puede, sobre fuego medio y con paciencia, removiendo frecuentemente, estarán listas en unos 15 minutos. No se tuestan tan homogéneamente como en el horno, pero bueno, me parece tu match encenderlo para esto, si lo haces lentamente quedarán prácticamente perfectas. Una vez listas, las dejamos enfriar un poco, y después las transferimos al vaso de un procesador de alimentos, o a un mortero, junto a 20 gramos de azúcar glas, una cucharilla de canela y media cucharilla opcional de agua de azahar, para darle un extra de vidilla. Y ahora, a triturarlo, pero sin pasarse, buscamos que aún tenga textura y no se vuelva polvo. Y si queda alguna almendra un poco gordita, pues mejor, así queda más heterogéneo. De vuelta al pollo, vamos a sacar un trozo y a comprobar que esté listo. Debería poder deshilacharse fácilmente, pero aún estar jugoso y suavecito. Si no está listo, déjale un par más de minutos, y si lo está, saca el resto de piezas. Y ahora, vamos a reducir el líquido que queda en la cacerola junto a la cebolla, que es la segunda capa de la que os hablaba antes. ¿Os acordáis del perejil y el cilantro que hemos picado antes? Es su turno. Mezclamos bien, fuego alto, y dejamos que reduzca. Mientras, cascamos tres huevos tamaño L en un bol, los batimos bien, y cuando la salsa tenga esta textura, con el caldo casi evaporado por completo, los añadimos poco a poco a la cacerola, mezclando continuamente. Vamos a cocinarlos tres minutos sobre fuego medio, hasta que estén bien cuajados. Buscamos que mantengan la forma al removerlos, pero sin pasarnos de cocinarlos para que quede más jugosito, más y más o menos. Una vez listo, lo transferimos a un bol y dejamos que enfríe completamente, y mientras tanto, deshilachamos los contramuslos, que ya deberían estar fríos. Para que sea más fácil cortar porciones después, a mí me gusta cortar los hilos con tijeras, para que queden más pequeñitos. Y el toque final es una cucharada de miel, y pimienta negra y sal al gusto, hasta que esté correctamente sazonado. Ya tenemos listas nuestras tres capas, así que lo que nos falta es montar la pastela. Tengo una receta de baclava donde explico cómo hacer más afilo en casa, pero sabed que es algo muy extra y que es muy complicado, y además es poco probable que te queden hojas tan finas como las del supermercado. Pero bueno, si te quieres complicar, adelante, a mí es algo que me encanta hacer. Yo esta vez usé filo prefabricada, la tienen en la mayoría de supermercados. Vamos a comenzar engrasando con mantequilla derretida un molde circular de 20 cm de diámetro, que no hace falta que sea desmontable. Y tampoco hace falta que sea circular, puedes darle la forma que quieras. Ahora colocamos dos hojas de filo ligeramente superpuestas, para que formen un cuadrado con el mismo sobrante por todos lados, y las engrasamos también por dentro. No te preocupes si alguna hoja de filo se quiebra un poco, luego eso no se nota. Vamos con la primera capa, el pollo, bien apretadito y repartido. Seguimos con el sofrito, lo mismo, bien repartido y apretadito. Y por último, las almendras. Vamos a verter un poco de mantequilla por encima, porque nunca hay demasiada mantequilla. Y finalmente, cerramos las hojas hacia el centro, utilizando mantequilla para que haga de pegamento y mantengan la forma. Una vez cerrada, colocamos otras dos hojas superpuestas en la mesa, y desmoldamos la pastela en el centro. Doblamos las hojas para envolverla bien, pegando con mantequilla, y la siguiente capa va a ser de una sola hoja. Ya tenemos la estructura hecha, y estas dos últimas van a ser por estética y para darle un poco más de hojaldrado. Ayudándonos de un plato, invertimos la pastela en la hoja, volvemos a envolverla, y por último, una vez más, para que la capa de almendras quede arriba. Hay gente que vuelve a meterla en el molde para hornearla, pero yo lo veo un poco engorroso y no creo que sea necesario, así que la invertí en una bandeja normal, de forma que la parte lisa de la masa filo quede hacia arriba. Finalizamos, lo has adivinado, con más mantequilla por toda la superficie, lados incluidos. Puedes hornearla directamente, pero media hora en la nevera le va a venir muy bien para que todo se asiente, y después se cocine más homogéneamente. Y nada, ya solo queda cocinarla después de su siesta. Horno precalentado a 200 grados, y le llevará unos 30 minutos dorarse por toda la superficie. Este es el aspecto que debería tener. Dejamos que se enfríe 5 minutos en la bandeja, y después la transferimos a una rejilla con cuidado, para dejarla enfriarse casi por completo. La pastel es un plato que se consume templado o a temperatura ambiente, lo que le llevará unos 30-45 minutos. Durante el proceso de enfriado es posible que la capa de filo superior se resquebraje al contraerse por el frío, pero a mí lejos de molestarme es algo que me gusta, ya que queda más bonito y tiene más textura después. Mientras se enfría, pues vamos a hacernos un té moruno en un momento, que es lo que más típicamente se consumiría con la pastela, bien caliente para sudar y tener menos calor. En una tetera añadimos las hojas de 3 ramas de hierbabuena o menta, una cucharada de té verde, preferiblemente variedad gunpowder, y dos cucharadas de azúcar. Sí, es mucho azúcar, pero es lo que hay, este té es muy dulce. Por supuesto puedes ponerle menos, pero bueno, molarás menos también. Solo queda añadir medio litro de agua hirviendo y dejarlo infusionar 3-4 minutos. La pastela ya está fría y solo queda finalizarla, los toppings son imprescindibles para conseguir su sabor tan particular. Bien de azúcar glas por toda la superficie. Y después, canela. Yo la puse en cuadraditos, pero tú haz lo que quieras. ¿A que queda buenísima con la capa de enzima resquebrajada? A mí se me hace más apetecible, se ve que va a crujir. Cortamos una porción y ahí la tenemos. Fijaos qué pasada, qué definidas quedan todas las capas. Como os podéis imaginar, está hasta arriba de sabor, jugosidad y crunch. Pero el highlight, desde luego, es ese contraste dulce-salado, es una auténtica pasada. En palabras de mi compañero de piso, que es el que cata todos mis platos, bro, increíble, o sea, la canelita, el pollo estaba brutal, lo del medio, mil p*** sabores, ha sido muy heavy, que te den, quiero más. Yo creo que eso lo dice todo. Ah, y un vasito de té, que casi se me olvida. Pa' morirse.